Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Desde la cuna del segundo renacimiento de la humanidad, su servidor Miguel Ángel Ortiz y Leo Díaz, les enviamos un cordial saludo. Efectivamente, seguimos transmitiendo desde la Ciudad de México en nuestro canal de YouTube, Renacimiento 4T. Ahora empezamos. Este es el tercer video correspondiente al 4 de diciembre del 2018 de la segunda conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y en orden consecutivo, es el número 15 de nuestra serie ¿Quiénes cuestionan al presidente? Es lamentable la falta de cortesía de algunas y algunos corresponsales de los medios de comunicación tradicionales, como radio, televisión, periódicos y revistas, y también de corresponsales de medios de comunicación alternativos, de redes sociales y de plataformas de comunicación virtual. que en principio no se ponen de pie para dirigir sus preguntas al primer mandatario o a sus invitados, no mencionan su nombre y tampoco dicen el medio al cual representan, como el caso que veremos a continuación de un desconocido que ya verán ustedes para que lo analicen. Hoy se da a conocer que casi, bueno, que servidores públicos del Poder Judicial han presentado casi 3 mil amparos en contra de la ley de remuneraciones. Tienen miedo de ser detenidos. Preguntarles su opinión y ellos también consideran que el bajar los salarios puede abrir espacios a la corrupción. Conocer su opinión, presidente. Estos son nuestros comentarios. Los comentarios de Renacimiento 4T de la participación de quien llamaremos incógnito número uno con un medio de comunicación que representa desconocido para nosotros. Y esto es en la segunda conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador del día 4 de diciembre del 2018. Su comunicación oral fue clara, se escucharon perfectamente sus palabras, aunque su significado no se puede confirmar por no haber tenido oportunidad de observar su comunicación corporal. Fue descortés definitivamente en su comportamiento porque en principio, lo más importante, no dio el respeto debido al recinto y a la investidura del primer mandatario por dirigirse a él sin estar de pie. Por lo mismo, no pudimos observar su vestuario, su presentación personal, aunque sí es notorio que el señor llegó de traje formal, con una camisa formal, pero desabotonada y sin corbata. sus preguntas en su momento tenían valor, aunque la respuesta a esas preguntas, imagino, la esperaban personas que se resistían y se siguen resistiendo a un cambio que al paso del tiempo ha demostrado ser en firme. No es un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen con todo lo que esto implica. Por lo anterior, en nuestra escala de 0 a 100 puntos, colocamos a este señor incógnito número 1 con 50 puntos. Hasta el siguiente video. Esperamos sus opiniones en Renacimiento 4T, nuestro canal en YouTube, en el correo dialogos.asperger.gmail.com y mediante mensaje en el WhatsApp, en nuestro teléfono 55 29 44 40 66 de la Ciudad de México. Para patrocinar nuestro trabajo, nuestra cuenta para depósitos en Saldazo, Oxxo Banamex, es 47 66 84 12 58 88 06 92. Gracias por anticipado y para ustedes, como siempre, lo mejor. Sobre todo, con esta música de fondo. Otra fracción de la maravillosa obra musical de Pablo Moncayo. El Huapango. Hasta luego.